A primera hora con Mónica Escorcia, Camilo Castellanos y Juan Gonzalo Benítez. A primera hora con Mónica Escorcia, Camilo Castellanos y Juan Gonzalo Benítez. Un saludo muy cordial a todos los madrugadores de la ciudad de Medellín, de los 124 municipios más del departamento de Antioquia y por supuesto a todos esos colombianos que nos ven por fuera del país y que nos siguen a través de la señal en vivo en nuestro portal oficial. Un saludo a todos y una invitación para que estén con nosotros hoy martes primero de noviembre iniciando este nuevo mes del año, el mes número 11 y se va acercando esa época de fin de año, esas fiestas navideñas y esas tradiciones que desde el mes de noviembre muchos por cultura empezamos a celebrar y empezamos incluso a colocar en nuestras casas con diferentes tradiciones. Un saludo muy especial para todos y quédese hasta las 8 de la mañana con toda la información y la actualidad. Juan Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días Mónica, a todos los madrugadores que nos acompañan desde los 125 municipios de Antioquia y en otras regiones del país e incluso fuera de ellos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de A primera hora. Hoy, martes primero de noviembre, estamos comenzando ya la recta final del año, nos faltan solo dos meses, tendremos este mes de noviembre y luego vendrá ya el último mes del año. Ya empieza a oler a diciembre, como decimos normalmente cuando empezamos ya este último periodo, estos últimos dos meses que habitualmente pues son una buena oportunidad para volvernos a encontrar con la familia, con los amigos, ojalá pues sea una navidad muy feliz para todos los antioqueños, para todos nuestros televidentes. Solamente nos restan dos meses ya para terminar este 2011 y vamos a iniciar este mes y a iniciar este día con algunas de las noticias más importantes con las que se despierta hoy nuestra región y nuestro país. Y a esta hora de la mañana les contamos que esta madrugada a las 3 de la mañana se abrió paso provisional a un carril en la autopista Medellín-Bogotá que se encontraba bloqueada desde ayer a las 2 de la tarde por un fuerte derrumbe que cayó exactamente en el sitio del silencio en jurisdicción del municipio de San Luis. Durante toda la noche personal de la firma de BIMED trabajó fuertemente con diferentes elementos, retroexcavadoras y diferentes elementos para tratar de remover los 5 mil kilómetros, los 5 mil metros cúbicos de tierra que se habían depositado en esta zona del municipio de San Luis y que impedían entonces el paso. De esta manera quedó reestablecido a un solo carril el paso en la autopista Medellín-Bogotá, el sector del silencio jurisdicción del municipio de San Luis. 6 de la mañana, 33 minutos y en Sabaneta sigue tensa la situación tras las elecciones del pasado domingo, recordemos que hubo protestas debido a que en uno de los más importantes puestos de votación en un coliseo se fue la luz cuando se estaba haciendo el conteo de los votos. Pues las protestas han seguido, la registraduría decidió relevar del cargo al registrador que había sido designado para esa localidad y el reconteo ya la parte final de estos escrutinios lo va a adelantar, lo va a liderar una registradora ad hoc. Para hoy a las 3 de la tarde se ha convocado una nueva protesta en frente de la alcaldía municipal, entre la ganadora, entre la candidata que ha resultado electa inicialmente y el segundo aspirante solamente de una diferencia de 77 votos. Todavía no se le entrega credencial, es decir, todavía no hay alcalde electo en el municipio de Sabaneta y por lo tanto pues la expectativa crece con respecto a lo que va a ser este reconteo por un margen muy estrecho entre los dos aspirantes que han obtenido las más altas votaciones. Y pasamos a noticias económicas porque el informe del DANE correspondiente al mes de septiembre asegura que el desempleo cayó a menos de un dígito ubicándose en 9,7% en el país. En la ciudad de Medellín la cifra sigue siendo alta, se ubica en 11,8%, más de dos puntos por encima del promedio nacional. Y el presidente Juan Manuel Santos ayer designó como nuevo ministro de trabajo al dirigente liberal Rafael Pardo, quien viene desempeñándose como presidente de esa colectividad. Pardo asume una nueva cartera, recordemos que el Ministerio de Trabajo se ha desprendido del Ministerio de Protección Social, del Ministerio de Protección Social quedarán dos ministerios, el de Trabajo y el de Salud. Así que el doctor Pardo se posesionará, se espera en un término más o menos de una semana, 10 días, como nuevo ministro de trabajo en el país. 6 de la mañana, 35 minutos y desde hoy en el país, primero de noviembre, comienza a regir un nuevo precio en los combustibles en el país. El alza del precio del galón de gasolina corriente fue de 89 pesos con 60 centavos, ubicándose en 8,574 pesos con 57 centavos. Y en el fútbol, después de un fin de semana que no tuvimos programación debido a la jornada electoral, se reanuda la Liga Postobón. La fecha 13 comienza hoy con el partido entre el Atlético Huila y las Águilas Doradas de Itagüí en Neiva, partido pactado para las 8 de la noche. En los últimos días han surgido algunas versiones que aseguran que las Águilas Doradas de Itagüí podrían irse de ese municipio. Se habla de que una de las posibilidades es que el año entrante actúe como local en el municipio de Turbo, o incluso que si no se logra concretar nada en el departamento de Antioquia, pues la ficha del equipo tenga que ser trasladada a otra ciudad del país. Pues ojalá que eso no ocurra. Hay que hacer el esfuerzo para que las Águilas Doradas sigan siendo de Itagüí para que mantengamos nuestros cuatro equipos en la primera división. Un equipo que le ha dado muchas alegrías a Antioquia y que reiteramos esta noche juega frente al Atlético Huila. Durante la próxima hora y media vamos a estar hablando de movilidad y les vamos a entregar también información deportiva con Camilo Castellanos, económica, de movilidad y mucho más. Además, a las 6 y 55 de la mañana llega el avance de Teleantioquia Noticias de la Mañana con toda la actualidad y las últimas noticias. La invitación es para que se queden con nosotros y también estén en contacto a través de nuestro correo electrónico a primera hora arroba teleantioquia.com.co para que nos sigan en Facebook y en la señal en vivo de nuestro canal en www.teleantioquia.com.co. Bienvenidos a esta emisión de martes a primera hora. ¡Gracias!